En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, diez nuevos sacerdotes de la Orden de los Frailes Menores fueron ordenados en la Basílica de San Salvador en Jerusalén. La ceremonia estuvo presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbatista Pizzabala, con la presencia de otros obispos y cientos de sacerdotes de diferentes países y comunidades religiosas. Fieles amigos y familiares participaron con fe viva en este momento significativo para la Iglesia de Jerusalén. En su homilía, el patriarca, partiendo precisamente de la pregunta del Evangelio, se dirigió a los futuros sacerdotes y a la Asamblea sobre el significado de conocer a Jesús. Estamos siempre un poco lejos del pleno conocimiento de Jesús. La pregunta de Jesús en el Evangelio de hoy, ¿quién decís que soy yo? Si se toma en serio, te llevará a centrarte cada vez más en tu relación con Jesús para refinar tus sentimientos, comparándolos con los tuyos, para darte metas de vida más realistas, para sentir el deseo de conocerlo cada vez más profundamente. Predicadores del Evangelio, ministros de los sacramentos, intercesores del pueblo de Dios, los nuevos sacerdotes consagran su vida a Cristo, sumo y eterno sacerdote, y se ofrecen como víctima pura por la salvación de los hombres. Para San Francisco el sacerdote es importante, sobre todo porque administra el perdón de Dios y porque administra el cuerpo y la sangre del Señor. Añade también que son sacerdotes franciscanos y por lo tanto deben recordar siempre el valor de la humildad. Hacerse sacerdote no significa ponerse por encima de los demás. Hacerse sacerdote significa ponerse por debajo de los demás, porque Cristo sacerdote es el Cristo que da su vida por la humanidad en la cruz. No es el Cristo que se impone, sino que con Cristo, podremos decir con palabras de San Pablo, se sacrifica por amor a la humanidad. Los nuevos sacerdotes provienen de la República Democrática del Congo, México y uno de Italia. Podemos pediros que recéis por nosotros para que Dios nos dé fuerzas para seguir sirviéndole, porque el sacerdocio que hemos tenido hoy no es nuestro servicio, sino que nosotros somos los ministros, es decir, somos los servidores de Cristo. Aparte de la gran emoción de ser ordenado aquí, en San Salvador, aquí en Jerusalén, precisamente la llamada a seguir a Cristo, y al mismo tiempo tratar de ser como Cristo. Ciertamente tendremos nuestras caídas, ciertamente tendremos nuestras infidelidades, pero lo que realmente importa es Cristo. Así que seguimos a Cristo y tratamos de vivir plenamente este camino y los demás se darán cuenta si realmente tenemos a Cristo. También estoy muy contento de que mi familia me acompañe en este día y también pedimos y saludamos a todas las personas que nos ven desde México, a todos los amigos, a todos los familiares, a aquellas personas que sé que han hecho una oración por mí, yo también elevo una oración por todos ustedes. Un especial agradecimiento a mi mamá que nos ve desde México, y desde aquí le mandamos bendiciones y saludos a todos. Gracias a todos. Dios Padre Todopoderoso, les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.